La alegría acá en el aeropuerto, yo continúo conversando con la gente de fútbol del Club Merdear, me encuentro ahora con un hombre que fue clave ayer. Entró en unos minutos, nada más, los minutos finales, exactamente en el minuto 93, le ordena el profe Lorenzo Quiglese, pero vaya que fue vital en la jugada del gol. Me refiero a Ioni Vidales, que está a mi costado, le doy las gracias por el tiempo. ¿Cómo estás, maestro? Bienvenido a Vol Perú, un gusto conversar contigo. Gracias, gracias, acá ya en Lima contentos por el triunfo de ayer y bueno, ahora a pensar el domingo. Lo decía ahorita en la presentación, entraste unos minutos nada más, pero ¿qué minutos te tocó jugar y cómo participas en la jugada del gol? Sí, la verdad que fue un momento muy intenso, porque justo entro y hacen el gol del empate, y dije, ah, que momento difícil, pero creo que la mentalidad de todos cuando hicieron el gol fue ir para adelante y qué regalito nos dio el de arriba para poder empatarlo, ¿no? ¿Te tocó pelearla en el gol de Jean Pierre? Sí, sí, la verdad que sí, fue una jugada que justo habíamos hablado, que había espacios para picar y justo se dio esa jugada y lo vi a Lalo llegar y gracias a Dios pateó y entró donde no podía llegar el defensor que estaba en el arco. Una cosa, ¿qué te pasaba por la cabeza cuando peleas esa jugada, se la das a Jean Pierre y tiene esa tranquilidad para acomodarse y ponerla en un ángulo? Me imagino que por dentro tuyo pasaba pégale de una vez, hermano, que necesitamos el gol para ganar el partido. Sí, la verdad que lo vi a Lalo y bueno, también lo vi a Reina, que llegaban los dos, pero creo que opté por Lalo, que estaba un poco más en el medio frente al arco y cuando pateaba creo que vi que la pelota iba lento, parecía una cámara lenta que no entraba y cuando entró fue un alivio grandísimo para todos. Era el triunfo que necesitaba, afuera, de visita, punteros, además ahora del grupo, pero yo conversaba hace un momento justamente con Reina, que tú lo mencionabas, y me decía, ya está, ganamos, ahora pensamos en Binacional. Sí, la verdad, bueno, ya disfrutamos ayer, bueno, hoy día también, y ya el domingo hay que pensar en Binacional, que es un partido muy duro y si queremos seguir luchando arriba es un partido que tenemos que sacar adelante, ¿no? Es algo injusto lo de la Copa Sudamericana, yo lo he dicho muchas veces, es algo que lo expresamos en televisión, es una mala copia de la Europa League, porque solo clasifica el primero, pero lamentablemente está planteado así y en este momento ustedes están ubicados en zona de clasificación, y eso es lo importante, están peleando por pasar a la siguiente etapa. Sí, sí, esa es la idea, el año pasado también nos quedamos con la espinita, contra el campeón que nos quedamos afuera por casi los mismos puntos, y bueno, este año creo que no vamos para esa revancha para clasificar, estamos decididos en clasificar y jugarle igual a donde sea, si ahora nos toca ir contra el Racing es ir a jugarle. ¿Es eso para ustedes, esto, una revancha de lo que pasó el año pasado? Se puede decir, es un poco más una espinita que tenemos, pero creo que el equipo, el grupo que tenemos, hemos madurado mucho en todos los aspectos, y creo que este año nos está yendo muy bien, ¿no? Una última consulta, Johnny, los resultados dentro de las competencias internacionales en general del fútbol peruano esta temporada no han sido los más adecuados. ¿Se sienten ustedes una especie de abanderados del fútbol de nuestro país? Porque, te digo algo, han hecho que gente que quizás no es hincha de Melgar, no es arequipeña, los acompañe, grite los goles de ustedes. No, en realidad no, nosotros tratamos de siempre hacerlo mejor como equipo, como grupo, para estar bien, ¿no? No sé, sabemos cómo a veces pueden criticar mucho el tema del nivel peruano en copartes internacionales, pero tampoco es fácil, ¿no? Son equipos que con mucho presupuesto en otros países, pero, y que los otros jugadores, todos, de verdad queremos hacer un gran papel, pero a veces no se da, nos ha tocado a nosotros, pero creo que con trabajo todo, todo se puede. Bueno, Johnny, muchísimas gracias por tu tiempo, que le siga yendo muy bien y que se dé esa clasificación, que queremos todos verlos en octavos de final. Muchas gracias, nosotros también, así que, para eso vamos. Johnny, buen viaje de retorno, Arequipa, que te vaya muy bien. Gracias. Cuídate mucho. La palabra, Johnny.